Vamos a continuar con más detalles e información porque precisamente ya le mencionábamos hace unos minutos de un accidente de tránsito en la ruta interamericana. Precisamente este que usted tiene en su pantalla en donde en el kilómetro 70 se vieron involucrados un autobús y un vehículo liviano. Hasta el momento se hablaba de una persona fallecida que quedó tendida en el lugar que corresponde a uno de los pasajeros que viajaba precisamente en ese autobús que usted tiene en su pantalla. Pero ahora la cifra asciende a dos. Tenemos los detalles con nuestro compañero Alfredo Mendoza. Buenos días. Buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que continúa en sintonía. En efecto tenemos una actualización informativa referente al accidente que se suscita la mañana de este viernes en el kilómetro 70 de la ruta interamericana en la jurisdicción del municipio de Patricía del departamento de Chimaltenango. Un accidente fatal cobra la vida de dos personas. Son dos los vehículos involucrados. Usted lo puede observar en sus pantallas. Se trata de un microbus procedente de San Marcos. Este microbus de color blanco y un vehículo tipo sedán de color gris. Y es que hemos investigado junto a mi compañero Henry Ávila qué fue lo que pasó en el lugar. Algunos testigos de este accidente indican que el automóvil, el autobús, perdón, color blanco, pues se estaciona acá en esta que es una de las rutas más peligrosas, más rápidas en la carretera interamericana porque pues algunas personas tenían la necesidad de realizar sus necesidades fisiológicas. Querían bajar del autobús, el autobús se estaciona y pues este automóvil tipo sedán que también venía a exceso de velocidad colisiona en la parte trasera de este microbus, lo cual ocasiona que el mismo vuelque y caiga sobre las personas que ya habían bajado de la unidad de transporte. Otras personas también fueron trasladadas hacia un centro asistencial. Sin embargo, me acercaré a uno de los socorristas que cubrió esa emergencia para que me pueda brindar más detalles al respecto. Muy buenos días, mucho gusto, oficial de Bomberos Municipales Departamentales. Su nombre, por favor, para que nos pueda comentar también respecto a lo suscitado en este lugar, kilómetro 70 de la Ruta Interamericana. Bien, mi nombre es Julio Zamayor. Pues hoy en horas de la madrugada, a eso de las 4 horas con 30 minutos, pues fuimos alertados por la cabina del 1554, Bomberos Municipales Departamentales, en la cual nos indicaban sobre un hecho de tránsito en el kilómetro 70.5 de la Ruta Interamericana. Al destacar unidades al lugar, pues se logra constatar que en el lugar habían dos vehículos involucrados con varias personas heridas, de las cuales se trasladó a Edwin Sikajau Zacarías, de 29 años de edad. Esta persona es residente de Enzololá, así como a Alex Sikajau, de 21 años. Estas dos personas se conducían en el vehículo Hyundai Accent, color gris policromado, particulares 222 GCC. Cabe destacar que el piloto de este vehículo fue rescatado con un equipo especial, con un equipo hidráulico denominado Quijada de la Vida, ya que el mismo se encontraba atrapado dentro del vehículo. Y también fueron trasladadas las siguientes personas, identificadas como Miguel Ángel Pérez, de 30 años, y también Marvin Maldonado, de 46. Las últimas dos personas se conducían a bordo del microbus marca Mercedes-Benz, color blanco, con placas comerciales 974 BGF. Pues en el lugar, lamentablemente, quedan dos personas fallecidas. Hasta este momento, una de ellas ha sido identificada como Víctor Hugo Rodas Ramos, de 35 años de edad. La otra persona, pues hasta el momento no ha sido identificada. Ya los peritos del Ministerio Público se encuentran trabajando en el lugar. Según versiones, pues de este lamentable hecho, el microbus se encontraba estacionado. Y ambas personas fallecidas se encontraban a un costado del mismo cuando el otro vehículo colisiona en la parte trasera del microbus, haciendo que el mismo volcara sobre la orilla de la carretera. Prácticamente estas dos personas que quedan fallecidas en el lugar, pues fallecen por aplastamiento. Muchas gracias, oficial, por esta importante información. Es decir, son cuatro personas las trasladadas hacia los centros asistenciales. Entonces, imagino, fueron al Hospital Nacional de acá, de Chimaltena. Así es, las cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltena. Muchas gracias, oficial, por estos detalles. Y dos personas que lamentablemente fallecen acá en el lugar. Todos conocemos esta como la recta de Patricía. Los vehículos incluso, quiero contarle a usted, llegan a alcanzar los 120, 140 kilómetros por hora. Esta es una recta en donde muchos conductores abusan de esta velocidad. Ustedes pueden observar también en pantalla cómo la Policía Municipal de Tránsito de esta jurisdicción de Patricía ha tratado de regular la circulación de los vehículos. Únicamente queda habilitado un carril reversible y un carril que se conduce hacia el occidente. Son los detalles de esta cobertura que tenemos hasta el momento en el camino hacia llegar a este lugar. También encontramos otros accidentes, pues, bastante actividad la que se ha presentado esta mañana. Sin embargo, lo lamentable de acá es que es un accidente fatal. Cobra la vida de dos personas viajeros. Los vehículos aparentemente, según lo que se ha dicho, venían de San Marcos y se dirigían de paseo hacia el departamento de Cobán. Con esta información, les regreso con ustedes a Estudios Centrales. Seguiremos informando más adelante una actualización respecto a la diligencia del Ministerio Público que se realiza esta mañana acá en kilómetros 70 de la ruta interamericana. Gracias, Alfredo, por los detalles. Esta era la actualización con respecto a este fatal accidente de tránsito que ahora se suma ya una víctima mortal más a este trágico accidente. Todavía observa allí en el lugar, en los dos vehículos involucrados, un autobús y también un vehículo de transporte liviano. Otra víctima más de un viaje, de una excursión que terminó en tragedia. ¡Gracias!